Bueno, señores, aquí venimos ahora con nuestra segunda parte y vamos a decirles de nuestra gente de Banreservas que siempre están activas y que están de alegría, porque siempre están porque es uno de los bancos que más reconocimiento recibe. Y por cuatro años consecutivos se recibió el sello de buenas prácticas, de buenas prácticas de inclusión, de buenas prácticas, de prácticas inclusivas para las personas con discapacidad que se denomina este galardón, este sello de oro RD, incluye 2020. Que estábamos hablando de la inclusión, que es un trabajo, un proyecto que trajo nuestra primera dama y que se dedicó a él. Pero el Banco de Reserva, usted va al Banco de Reserva, usted ve muchos niños con ciertas discapacidades especiales integrados a su plataforma laboral. Y eso habla muy bien de este banco, donde ha incluido y por eso recibe por cuatro años consecutivos este galardón, un galardón que otorga CONADIS, Consejo Nacional de la Discapacidad. Todo esto lo hacen en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Este reconocimiento que he recibido por Banco de Reserva en la categoría oro por sus buenas prácticas en materia laboral, también de inclusión laboral, de personas con discapacidad y sensibilización sobre la inclusión a través de compañías y este sistema de comunicación de medios. Bueno, pues, una vez más, el Banco de Reserva recibe por cuarta ocasión el galardón máximo del sello de oro para sus prácticas de inclusión que siempre ha llevado a cabo. RD incluye 2020. Felicidades a nuestra gente de Banco de Reserva que, pues, ya usted sabe que siempre está tratando de aportar con su responsabilidad social este proyecto de inclusión social a esas personas que, aunque tengan su discapacidad, pero son muy inteligentes y pueden desarrollar un trabajo. Así que vamos nosotros en el Centro Cultural Español de Santo Domingo, que también invita a participar en la tercera edición del Caribe. Dice de Emergente, es un seminario, ellos están invitando a un seminario para los artistas y la distribución de la nueva música dominicana. Así que estos encuentros y actividades se desarrollarán de materia virtual, como está haciendo todo el mundo ahora. Todo esto es el tercer, vuelvo y le digo, la participación de la tercera edición del Caribe Emergente. Es un seminario para los artistas y también la distribución de nuevas, de nuevas músicas dominicanas. Estos encuentros, como bien le dije, son virtuales y se realizarán desde el 17 hasta el 28 de este mes, o sea, de agosto, desde el 17 al 28. Es una iniciativa que busca con esto aportar la profesionalización del artista y particularmente a músicos de las emergentes artistas, managers y sectores musicales y culturales. Así que una vez más también el Centro de Cultura Española de Santo Domingo, siempre muy activa en el arte y tratando de promover y proyectar nuestros artistas. Alfonso, el cineasta Alfonso Rodríguez, también Nunca se duerme, el día pasado hablamos de la incursión que tuvo su empresa a través de proyectarse internacionalmente con varias series de Nefri. El cineasta Alfonso Rodríguez anunció el estreno este 15 de agosto a las 9 de la noche, va a estrenar el documental Siete Meses y un Gaviño. Producción cinematográfica que relata los acontecimientos que provocaron el golpe de estado al profesor Juan Bos y Gaviño, que era el otro apellido de Juan Bos. En ese entonces, que en ese entonces era el presidente constitucional de la República Dominicana y pues lo hace porque el 25 de septiembre se conmemora una vez más este acontecimiento. Ustedes saben que él fue el presidente el 25 de septiembre del 1963. Este documental fue producido por Carmen Rodríguez, donde se mostrará la influencia que tuvo el gobierno que dirigía en ese entonces John F. Kennedy, el gobierno de los Estados Unidos en este golpe de estado realizado al expresidente Juan Bos, que se ocasionó un 25 de septiembre y por eso se conmemora este 57 aniversario del golpe de estado a Juan Bos. Así que esté pendiente, sepa que el 15 de agosto a las 9 de la noche en la plataforma digital que dirige Alfonso Rodríguez se va a estrenar este documental cinematográfico Siete Meses y un Gaviño. Ahí van ustedes viendo. Señores, vámonos ahora con nuestro expreso artístico. Pues mire, Prince Roy, así mismo como tiene la carita, de como que parece un inocentico que no mata una mosca. Pues Prince Roy establece un récord, señores, un récord histórico en el listado de Tropical Air Plan de Bilbo al permanecer en el número uno por 20 semanas, señores. ¿20 semanas cuántos son? Si un mes tiene cuatro, dos meses son ocho, cuatro meses son dieciséis, por cinco meses. Sí, por 20 semanas en el primer lugar consecutivo con la canción, con la canción Carita Inocente. Es un disco que tiene un disco de platino en Estados Unidos y en Puerto Rico y pues él se ha mantenido ahí. Este es Redmi de Carita Inocente, tiene un feature con Michael Thurman y ha sido certificado platino también en España. Llegando a la número uno del listado de Bebo. Ustedes saben que Bebo, usted busca un, se va a YouTube o donde quiera y usted busca una música, una canción, una producción de cualquier artista ahí, ese Bebo. Entonces yo quisiera saber que cómo es el Bebo o que ese muchacho pudo captar y adueñarse de toda la franquicia, de todos esos artistas que publicaban sus canciones y para que usted la pueda ver tiene que embrujarse con Bebo. Entonces, y ahora es punto de referencia para usted ver en qué número está a través del listado de Bebo, de la música de Bebo, dice que él se mantiene en el número uno. Manteniéndose también entre las cinco canciones más escuchadas a través de la plataforma Streamer del país. Así que felicidades a Carita Inocente porque así mismo se llama la canción y así mismo tiene Prince Roy su carita que parece un onocentico, que no mata ni una mosca o como decimos aquí, no rompe ni un plato, pero a veces rompen la vajilla entera. Cheri, vamos a oír un minuto, que a veces Cheri no lo pone un minuto, nada más pone un poquito, vamos a poner un minuto de Carita Inocente. ¡Gracias!